¡Suscríbete! Fangio decía hace un ratito que nunca fue un piloto notable. No, tal vez no fue el más veloz de la época, ni el más loco de la época. Sí el que menos accidentes tuvo, tuvo uno serio, pero el que menos accidentes tuvo. Y seguramente el que tenía el manejo más preciso, y cuando hablo de precisión estoy diciendo de poner un auto durante 70 vueltas en la misma curva, exactamente en el mismo lugar, esto no lo hacían todos. Fangio corrió 52 carreras, ganó 24, 5 títulos, pero lo más impresionante, y de esto habla un poco esto que yo estoy diciendo, durante 48 carreras, de las 52, 48, largó en primera fila, primero, segundo o tercero. Estaba en primera fila. Lo seguimos acompañando, lo seguimos acompañando con esta imagen. Hay preguntas que el público ha hecho llegar acá, a nuestro programa. Si Fangio hubiera sido director deportivo de la Rauri y de Rautemann, ¿qué consejo o qué cosa hubiera cambiado, si es posible, en el manejo de estos dos pilotos? Mire, primero los consejos no sirven si no los piden, ¿eh? Nos sirven si no los piden. Claro. Cuando alguien te viene a dar un consejo, ¿qué sabe este? Y después yo he sido un coronelador de automóvil, no he sido un director esportivo. Yo he reconocido la gente más capaz, por ejemplo, de directores esportivos que yo he tenido. Habían algunos que no sabían nada, no podían ser ni siquiera director esportivo, pero de todos el mejor fue el alemán, Neuawel. Neuawel se preocupaba de todos los detalles. Cuando yo corrí con Mercedes, no vivía en Alemania, vivía en Italia. Lamentablemente, porque si no hubiera aprendido algo a hablar alemán. Pero la persona que estaba conmigo no quería vivir en Alemania, entonces vivimos en Italia. Entonces él me mandaba, cuando tenía que ir a alguna carrera, me mandaba una carta, ¿sí? Con todos los detalles, qué ruta tenía que tomar, cuáles eran los sitios donde podía parar a dormir, dónde podía almorzar o cenar, qué ropa debía llevar para si había fiesta o si no había fiesta. Aparte de eso, él tenía, por los corredores y por los mecánicos, una adoración. ¿Opinaba en el desarrollo de la carrera, en el plan de carrera, lo hacían juntos o eso lo hacía Fangio solo? Mire, tenía una costumbre él, ¿no? Antes de largar la carrera se arrimaba a uno y la escupía, para darle suerte. Él pensaba en la suerte también. Era una cábala y que me escupió varias veces. Juan, otra de las preguntas, y yo sé que Froilán lo va a estar viendo en este programa con seguridad, nos ve casi permanentemente cuando puede. ¿Qué tenía o qué le faltó a Froilán González? Yo no creo que le haya faltado nada. Usted sabe que el primer año yo llevé a un joven que se llamaba Benedito Campos, ¿sí? Y en el segundo año yo no estaba conforme por algunas cosas, ¿sí? Benedito Campos era un gran corredor, pero físicamente no tenía aguante, así que a veces se cansaba a mitad de carrera, una lástima, porque era excelente piloto. Y las carreras eran muy duras en ese tiempo, ya digo, 500 kilómetros arriba de un auto de esos. Froilán tenía todas esas condiciones. Y en realidad yo llevé a Froilán sin tener una amistad mayormente con él. Fue el Domingo Marimón, que era muy amigo mío, que empezó... A lo mejor Froilán se lo trabajó a Domingo, ¿no? Llévalo al gordo, llévalo al cabezón, llévalo, llévalo... Todos los días que estaba conmigo me insistía que lo llevara, ¿sí? Y así fue que Froilán vino con nosotros y se destacó inmediatamente. La prueba evidente es que Ferrari, Ferrari siempre... Creo que su habilidad era también una de ellas, es el saber elegir los pilotos. Así que para satisfacción de Ferrari y para agrandar de Froilán, él ganó por primera vez a la Alfetta, que era la infatible, cuando corrimos en Silveston. Entonces sudaciones se levantaron. Y que no creo que le haya faltado nada a Froilán, al contrario. Juan, me equivoco yo si digo que una de las grandes habilidades, por llamarlo de alguna manera, de Fangio, fue la elección de los equipos, los mecánicos y los autos. ¿Saber elegir? ¿Quién, el piloto? No, no, digo, me parece a mí que la gran habilidad de Juan Manuel Fangio, por llamarlo de alguna manera, fue la elección certera de cada equipo, cada auto y los mecánicos. Mira, es que yo no elegí eso. Yo fui a Europa a correr con un equipo propio. Y ese año gané seis carreras en Europa. Y eso despertó un poco el entusiasmo. ¿Eh? Al año siguiente, teniendo yo nuestro equipo allá, Alfa Romeo me lleva de piloto. Yo tengo la suerte de ganar la primera carrera, entonces automáticamente se fue. Pero no elegíamos los mecánicos. Un solo caso tuve yo, en realidad, cuando corrí con Ferrari, a mitad del campeonato, algunos problemas sucedieron. Y Ferrari tenía un sistema diverso. Más o menos como Alfa, ¿no? Alfa no había una exclusividad de un mecánico A1, ¿sí? Ferrari tampoco. Todos trabajaban en todos los coches, ¿sí? Entonces, en un momento dado que yo decido que no voy a correr más, entonces, Jean Bertoni fue a hablar con Ferrari y demás, y yo le pongo como condición las carreras que faltaban, que quería un mecánico para mi coche, responsable de mi auto. Y no perdí más carreras. Claro. Juan, se nos está terminando el programa. Yo quisiera quedarme todo el día, realmente, escuchándolo. Vuelvo a repetir que leo casi permanentemente el libro. Si le digo muchas gracias, me quedo muy corto, porque estoy profundamente emocionado que haya venido a este programa. Y profundamente emocionado porque hablar con Fangio, aunque usted no quiera dar consejos, es tener la posibilidad de hablar, perdón, con Martín Fierro. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias a ustedes. No es difícil hablar cuando uno dice la verdad. O cosas que hayan pasado. Lo malo es cuando hay que inventar. Nos tenemos que ir despidiendo. Lo quiero invitar para la semana que viene. Vamos a estar directo desde el Salón del Automóvil, acompañándolo en los próximos programas de A Todo Motor, para que usted pueda vivir con nosotros este Salón del Automóvil. Si Dios quiere, nos vamos a estar encontrando la semana que viene en vivo y en directo desde el Salón del Automóvil. Un cariño para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por compartir este recuerdo con Juan Manuel Fangio. A todo fuerza. A todo fuerza. A todo fuerza. A todo puedo sacar a él y a suscríbete. ¡Gracias!